...la pasadita por América. De nuevo que con todos los regalos que me llevo, esto justifica que no vuelva, ¿no? Pero lo hago desde hace muchos años... ...que hace muchos años que caminamos juntos con Sergio. Yo tengo hacia él un enorme deber de gratitud también por todas las cosas que él le da a nuestro partido. Sergio Huil es un intendente del partido que yo presido y la verdad es que es de esas personas que recibe el voto de sus vecinos pero honra ese voto desde la gestión. Y esas son las cosas más importantes que un político puede tener. Uno puede ganar o perder elecciones pero la finalidad del buen político, el éxito del buen político es hacer feliz a su pueblo, no solo ganar elecciones. Y esto es lo que a mí, cada elección me lleva a venir a acompañarlo a él, a su equipo porque además Sergio lo que ha sabido hacer durante todo este tiempo es tener un excelente equipo de colaboradores también. Lo otro que quiero decir es que tengo además muchos saben, lo que voy a sorprender es a los fortineros. Tengo también una razón de afecto personal con América porque yo he pasado en América todos mis años de niñez y juventud a mis vacaciones, muchos conocen esto, pero cuando entrábamos le decía a Sergio Afortín venía a bailar también, ¿eh? Siendo adolescente, vení a los bailes, Afortín a la bailar. Y entonces lo último que quiero decir en esta introducción es un reconocimiento al club, Racing, al club NUV donde estuvimos recién también porque para nosotros la tarea social que desarrollan los clubes, las instituciones, en general las organizaciones sociales, es digna también de aprecio y de apoyo por parte de la política. Hoy estamos en un tiempo en el que cada uno de nosotros como padre, como madre, la verdad, siempre pensamos en esas pequeñas cosas que uno sueña para su vida y nuestros sueños tienen que ver por lo general con nuestros hijos, con nuestros pueblos, con nuestras familias, nuestras comunidades y en gran medida los clubes son los que nos ayudan a cumplir los sueños, que es que los chicos realmente puedan tener un lugar donde estar, donde encontrarse con otros. La verdad, esta fortaleza...